y amigos bienvenidos de nuevo a nuestros cursos de astrología de mira tv se acordarán que la semana pasada estábamos hablando de las casas el significado de las casas que es el escenario donde ocurren los hechos que no es lo mismo estar en la cocina que estar en el dormitorio en una misma casa no por ejemplo porque porque se ven cosas distintas habíamos quedado si ustedes recuerdan que la casa número uno empiezan siempre en el ascendente siempre en el ascendente no corresponde a aries que ahora mismo por ejemplo está aquí la 2 corresponde a tauro siempre pero qué ocurre cuando por ejemplo porque claro es muy difícil nacer o a dar una noticia a un hecho que se produce en un momento dado es muy difícil que las casas coincidan con el escenario que los signos coincidan con el escenario qué es lo que ocurre entonces por ejemplo hemos puesto el escenario del 1 de marzo del año 2015 sobre el cual haremos el horóscopo cuando llegue ese tiempo no entonces qué ocurre cuando aquí por ejemplo el 1 de marzo y hagamos la carta sobre ello el ascendente es escorpión y la casa en sí misma es sagitario qué ocurre entonces qué hacemos como lo combinamos con aries porque realmente el signo es aries a esa casa corresponde si vamos a ver a aries por ejemplo ustedes recordarán que aries es el personalidad porque es la casa 1 siempre vamos a leer ahí la personalidad de las personas de los hechos de lo que haya ocurrido de las noticias y de todo en esa personalidad pues es la autoafirmación de cada uno como lo correspondemos por ejemplo con escorpión que es el signo de la muerte es el signo de la transformación pues tendremos que hacer pues indudablemente una transposición de lo que sería parte del dinero porque son herencias también es el sexo son los poderes ocultos y todo eso así va a empezar el mes de marzo recuerden lo que les estoy diciendo y esperen al viernes que haremos las predicciones entonces verán ustedes que tenemos que combinar las casas no y cuando están dobles pues también vamos a hablarlo ahora en el segundo espacio que tenemos un poquitín más de tiempo para yo decirles exactamente cómo se maneja cuando la casa no corresponde que es lo normal en todos los horóscopos a la casa correspondiente del horóscopo regresamos en unos minutos interesante no y era lo que comentaba con el con emilio de fortuny cómo saber cuándo está en qué casa está el planeta por dónde entrar en qué posición están los planetas el día de su nacimiento y para seguir a emilio de fortuny puede entrar a nuestra página de mira tv tampa y orlando y también a su página personal de emilio de fortuny y usted tienen ahí todos los informes que a usted le interesa saber para saber qué es lo que va a pasar en su sitio y ahora sí desde orlando nos vamos con five paul que nos trae nuevos consejos para el cuidado de nuestras mascotas así que vamos a verlo adelante muchachos buenos días yo soy elba santi propietaria de five paul sostenible salón en quisimí y hoy quisiera hablarles a ustedes sobre cómo podemos aparear responsablemente a nuestras mascotas primero que nada yo personalmente recomiendo siempre que optemos por adoptar hay muchos animales que necesitan hogares hoy día pero si decidiéramos aparear nuestras mascotas tenemos que tener unas cuantas no cuantos detalles en mente tenemos que estar seguros de que las dos mascotas tienen el mismo tamaño de que la perrita está en el momento para adecuado para tener bebés y eso estamos hablando que la perrita debe tener por lo menos 18 meses debe haber tenido ya por lo menos uno o dos celos anteriormente deben estar preparados en cuanto a sus vacunas deben ser de la misma raza como le dije anteriormente y sobre todo sería muy muy importante y de mucho beneficio que la perra fuera a la casa de la perra en donde la perra se va a sentir mucho mucho más tranquila mucho más cómoda con sus propios con sus propios dueños mantengamos también en mente que estos perros deben tener buen comportamiento porque vamos a tener cachorritos vamos a tener crías que tengan buen comportamiento que sean perros que se vean bien su pelaje que nos noten que tengamos que no tenemos que tiene una buena salud luego que se aparean toma aproximadamente 64 días para que la perra pueda tener sus cachorros a la vez que tiene sus cachorros tenemos que estar bien 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 pendiente identificar qué perrito es si es nene si es nena y sobre todo buscar familias responsables que tengan el tiempo y la calidad de vida para darle a esta mascota y cualquier otra pregunta siempre estamos a su orden en 5 post hotel and salon nuestros teléfonos el 407 344 1006 407 530 5511 o 5512 bueno pues me parece como estamos en el mes del amor que mejor forma para los animalitos celebrar el mes del amor que apareándose verdad y si usted tiene una perrita y quiere que esta perrita tenga pues sus cachorritos pues por qué no y si puede tener el perrito la perrita toda la familia en su casa o los gatos en este caso también pues por qué no ahora eso sí no es simplemente tener perritos y gatitos y no cuidarlos hay que ocuparse de ellos mantenerlos alimentarlos propiamente observar también todos los cuidados que necesitan para una buena salud y también si tiene pues varios cachorritos o varios gatitos pues buscar también personas que estén dispuestas a adoptarlo para a no ser que usted quiera quedarse con toda la cría completa pero me parece muy interesante el reportaje de 5 post allá en Orlando amigos el tiempo de una breve pausa pero quédese con nosotros porque viene aclarando el tema con Clara en un tema súper interesante y más adelante muchas sorpresas para ustedes en buenos días latino no se nos vayan la diversión ahora es que empieza nada más para entretener